Mencionar que Kate del Castillo, una de las razones por las cuales ella quería reunirse con el Chapo era porque ella quiere los derechos exclusivos para la vida del Chapo, por razones profesionales y por supuesto al llegar a él y estar con Sean Penn se convierte en la traductora de Sean Penn. Kate siempre ha tenido opiniones contundentes sobre el narcotráfico y sobre la manera que se refleja este tema en la televisión. Yo hablé con ella sobre todo esto teniendo en cuenta que ella ha protagonizado dos grandes narconovelas sobre los carteles de la droga La Reina del Sur y Dueños del Paraíso. A continuación nuestra conversación del pasado mes de julio en su casa de Los Ángeles que ante todo esto pues hoy es relevante. Kate, ¿qué tú le atribuyes este movimiento, esta fascinación que hay con las narconovelas? Yo creo que primero es una realidad, está sucediendo, cada vez se sabe un poquito más, como que antes estaban más escondidos los verdaderos capos y ahora están ya como que más afuera, la gente sabe un poquito más de ellos y a la hora de interpretarlos pues tiene de todo estas narconovelas, tiene historia de amor, tienen acción, tienen verdad, tienen un montón de cosas que también tienen, o sea mucha gente que, por ejemplo, lo que hice yo que fue La Reina del Sur, pues bueno, es una mujer que simplemente nació en un lugar equivocado y se enamoró de la persona equivocada, pero es realmente una historia de amor ahí en ese sentido y que la vida, ella sigue, empieza a sobrevivir y a tratar de sobrevivir todo el tiempo, ¿no? Es una supervivencia constante de ella y agarró Teresa Mendoza una cosa que la mujer la ve para arriba y no por el narcotráfico, lo que pasa es que también hay una diferencia muy grande entre ser apología del narcotráfico, ¿no? Y simplemente contar una historia porque finalmente ella termina sola, todo lo que toca se muere, es una vida terrible la que ella lleva. Lo curioso de estos personajes tuyos es que son mujeres que obviamente entran en una situación por las circunstancias, pero una vez están ahí pierden la moral en cierta forma y aún así la gente las quiere, o sea la gente se apega a estos personajes y siempre están pidiendo porque le vaya bien, porque no la maten, porque no la capturen, porque logren todo lo que quieren. Sí, pero sabes que al principio se tienen que echar al público a la bolsa, o sea Teresa en los primeros capítulos ves todo lo que le sucede, se le muere el amor de su vida, la violan, o sea es una cosa terrible que ya desde el momento en que la ves ya la quieres, es un personaje adorable. Y no, y la entiendes. Y la entiendes, entonces le justificas obviamente todo lo demás que va a hacer ella más adelante y con Anastasia Cardona ella sí era un poquito más mala, bueno bastante más mala, pero también le empiezas a entender todo esto que le sucede también todo el principio, entonces tienes que echarte a la bolsa, ahora sí que al cliente para que después te perdonen todas las cosas tremendas y terribles que haces. Es para recordarte que aquí la que manda soy yo imbécil. Hay muchas personas que critican este tipo de novela porque piensan que lo que hace es glorificar los crímenes, glorificar la violencia, ¿qué tú piensas? Yo pienso que hay de todo, o sea si no te gusta pues cámbiale de canal porque nosotros hacemos entretenimiento, entonces es realmente entretenimiento lo que estamos nosotros mostrando y también no podemos hacer oídos sordos a lo que realmente sucede, hay narcos en todas partes, de eso comen la mayoría de los países, es terrible, pero no es nada más, no es una apología, yo creo que al contrario es mostrar la terrible vida que llevan, o sea por lo menos así fue con Anastasia y con Teresa, es que viven una vida todo el tiempo terrible, de estarse cuidando constantemente, no poder amar a alguien porque sabes que lo pueden matar y los haces vulnerables, o sea tú eres peligroso para cualquier persona, entonces creo que es todo lo contrario, es mostrar lo terrible que son esas vidas. Hay mucha gente que sí se cree los personajes, que sí creen que eres igual y no narcotraficante, pero sí creen que tienes un cierto poder o que tienes porque interpretas estas mujeres y sí, he recibido de pronto ciertos regalillos por ahí que yo digo, no gracias, o de repente un approach de cierta persona que como que te quiere retar o diferentes cosas, es que pasan muchas cosas, lo que pasa es que como yo vivo de este lado de la frontera, entonces no me pasa tanto, pero cuando voy a México de pronto me escribe gente que es así como extraña. Se escapó el chapo hace poco, ¿qué piensas de eso? Hace un tiempo atrás tú le hiciste un llamado a él para que dejara de traficar con drogas y traficara con amor, después de eso lo agarraron y ahora está pues fugitivo, ¿qué tú has pensado de todo eso como mexicana? Mira María Celeste, a mí me parece que pues nada, somos el hazme reír, me parece de risa loca, es increíble, es que es una, es un peliculonon, eso no sale ni en las narconovelas que hacemos, es este, la realidad siempre supera la ficción, me parece, me parece increíble, o sea no tengo ahorita otra palabra que decir porque me parece increíble que suceda una cosa así. Bueno, en el 2012 quien del castillo subió a Twitter comentarios sobre el chapo diciendo que confiaba más en el que en el gobierno mexicano y lo invitó a convertirse en una especie de Robin Hood, como le mencioné a ella, a traficar con amor. Su próximo proyecto es firmar una serie para Netflix en la que ella interpreta a la primera dama de México y se va a llamar Ingobernable, un título que sin duda le va a quedar el castillo con manillo al dedo porque ella en pantalla y fuera de ella siempre hace lo que quiere. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.